El escenario es todo todo el mundo. Hola, buenas noches a todos. Qué placer que pueden acompañarnos. Esto es una fiesta de composición, una fiesta de canciones. Y estoy muy contento de poder compartir esto con tanto talento. Y bueno, como es una fiesta de canciones, ¿por qué no cantamos todos? Entonces yo digo, ya empezó, y ustedes dicen, la fiesta. ¿Va? Una, dos, tres. Ya empezó la fiesta. Otra vez, una, dos. Ya empezó la fiesta. Bien, gracias. Ahora sí, sacamos nuestros sombreros, por favor. ¿No? No los, no los, bueno, ahorita se los pasan. Ahorita se los pasan. Bien, listo. Ahí. Ya empezó la fiesta. Tres. Ya empezó la fiesta. Ya empezó, que prende el son. Que prenda y vino y hay una llena. Vecinos, abran las puertas. ¿De qué estamos celebrando? Motivos sobran. Amigos faltan. Algunos sufren de amor. Otros gozan con el dolor. Ya empezó. Ya empezó la fiesta. Ya empezó. Que vacilón, que barro. No hay, corre. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Mira la fiesta. Uhhh. 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 Y, cuando al cabo amanezca, una verdad se sabrá. Las flores en la banqueta y Dios me quiere o no me querrá Ya empezó la fiesta, ya empezó, ya empezó Porque bailando con las estrellas la espera será cosa buena Y como tanto amoroso, caramba, porque hay tanto ruido La vida es el grande texto para sentirnos vivos Ya empezó la fiesta, ya empezó Vamos abriendo las puertas para que pase la fiesta Y cuando al cabo amanezca una verdad se sabrá Las flores en la banqueta y los sueños a despertar Ya empezó la fiesta, ya empezó Muchas gracias a todos, buenas noches